A pesar de las caídas de este miércoles y los títulos de Sabadell, lo cierto es que en realidad todo sigue igual. Nada ha cambiado desde el punto de vista del análisis técnico y es que en la medida en que el precio sigue encajado dentro del amplio lateral por el que se viene desplazando en el último año con soporte los 1,45 y resistencia los 1,90, todo seguirá igual. Solo la superación de la parte alta del mismo o la perforación de la base de este nos darán la pista acerca del que será el siguiente gran movimiento en tendencia. O lo que es lo mismo, si queremos que el título inicie un nuevo tramo narcista le exigiremos que confirme en velas semanales por encima de los 1,90 euros. Mientras tanto, a la espera, sin señales de ningún tipo.